Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola Alexandra, buenas tardes, buenas tardes Bruno. Un gusto también estar con ustedes. Muy bien, Marcio. Bueno, ustedes vienen de perder 1 a 0 frente a Sporting Cristal y como que cayeron un poco en la tabla, ¿no? Apenas tienen una victoria de sus últimos seis partidos. ¿Qué ha pasado con el equipo? Bueno, es el mismo análisis que hago porque me parece que nosotros nos salimos un poco de carrera perdiendo los puntos de local, ¿no? Porque hemos perdido en realidad siete puntos de local, ¿no? Empatamos con Muni, empatamos con Manucci y perdimos con Boyce. Entonces, estamos hablando de siete puntos que son demasiado importantes. Entonces, sumando eso, ahorita tuviéramos treinta y seis puntos y estuviéramos todavía en la pelea. Por ahí en la pelea o seguro más arriba de como estábamos en la tabla antes, ¿no? Pero bueno, esos son los puntos claves que hemos dejado pasar y que de local siempre es importante ganar, ¿no? Por eso en estos torneos el sacarle ventaja a tu localidad es lo más importante. Marcio, Bruno, ¿cómo has estado? Buenas tardes, primero que nada. ¿Qué tal, Bruno? Un gusto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Y los pierden esos puntos en un tramo importante del campeonato, ¿no? Cuando estaban prendidos arriba, peleando palmo a palmo las primeras tres o cuatro ubicaciones y empiezan a hacer muchas unidades, sobre todo en casa. Algo que los rivales directos lo aprovecharon y de qué manera. Sí, porque en realidad, bueno, el único que no ha perdido en casa fue Melgar, ¿no? Pero de ahí a Juan Cayo también le tocó perder y eso por ahí también, si te das cuenta, lo mantiene ahí nomás para poder llevarse el torneo, ¿no? Y si no estuvieran ahorita peleando cerca con Melgar. Entonces, esos puntos de local son los que te dejan siempre fuera. Yo siempre digo que si ganas de local todo, tienes muchas chances de poder pelear el torneo porque de visita, bueno, nosotros hemos sacado, hemos rescatado puntos muy importantes. Entonces, eso nos hubiera llevado a estar un poco más arriba de la tabla. Capaz ahorita sumando los siete puntos no nos daba para pelear el torneo, pero para estar más arriba de todas maneras. Claro, pero vuelvo a la pregunta. Tú dices, haciendo el análisis, son puntos sin por siete puntos que han perdido como locales, pero ¿por qué ha sucedido esto? ¿Cuáles han sido sus debilidades? ¿Qué es lo que les ha dicho el técnico? ¿En qué se ha fallado en el equipo? ¿Por qué el bajón? Bueno, nosotros, en realidad, el partido con Bois fue el partido donde más ausencias tuvimos y fue el partido el cual perdemos de local, ¿no? Tuvimos, no sé si siete u ocho jugadores que veníamos jugando de titulares y estábamos fuera, algunos por suspensión y otros por, bueno, por lesión. Pero de ahí los otros partidos fue desatenciones, en realidad, ¿no? El partido con Municipal era un partido ya prácticamente lo teníamos los tres puntos de local y nos empatan faltando creo que tres minutos para que acabe el partido. Entonces, después con Manucci no supimos entrarle a un equipo que por ahí defensivamente estuvo bien y esa parte nos hizo quedar fuera del torneo, ¿no? Las desatenciones, el no tener por ahí paciencia para poder meter el primer gol contra Manucci y, bueno, con Bois fue por el tema más que todo de las ausencias porque de todas maneras eso te pasa factura, es normal y en ese partido estábamos un poco debilitados también. Y el domingo reciben al mejor equipo hoy en día del fútbol peruano, a la escuadra que lleva nueve victorias al hilo y que tiene casi 700 minutos sin que le marquen un gol y además de los resultados el que mejor juega en el torneo de apertura. Sí, jugamos ante el mejor equipo del torneo, eso está más que claro y eso es una motivación, ¿no? Porque siempre, bueno, cuando hemos hablado y por ahí nos tocó estar arriba en la tabla, te comentaba que siempre era una motivación ganarle al puntero, ¿no? Entonces, ahora nosotros tenemos esa motivación de poder ganarle, de poder sumar puntos de local, que es lo que estamos necesitando, volver al triunfo en nuestra localía y poder terminarlo, poder terminar bien, ¿no? Esta primera parte del torneo que creo que ha sido buena para nosotros porque hemos sido un equipo nuevo, un equipo que por ahí nadie confiaba por ahí en que podamos estar peleando arriba en la tabla y dimos pelea y vamos a seguir dando pelea, ¿no? Pero la idea es terminar bien esta parte del torneo ganándole a Megar, que viene bien, que bueno, aprovecho el momento para desearle lo mejor para mañana, para que siga avanzando en el torneo internacional, que es lo que más necesitamos. Pero el domingo va a ser un partido muy bonito y vamos a prepararnos bien para poder derrotarlo. Sí, Marcio, ¿y cómo llega el equipo, cómo llega Alianza Atlético de Suyana a este partido tan importante, ¿no? Porque tranquilamente ustedes pueden aguarle la fiesta a Melgar de Arequipa, considerando el comentario que nos has hecho hace unos momentos que en el partido frente a Bois no jugaron varios que habitualmente juegan como titulares por lesión o por suspensión y se notó, ¿no? ¿Cómo llega Alianza Atlético para este partido? ¿Con el plantel completo? Sí, sí, llegamos, bueno, prácticamente todos. Solamente hay un par que está por ahí recuperándose, que ojalá que llegue al partido. ¿Torres? Pero, sí, claro, Torres es uno de ellos. Pero creo que llegamos bien, ¿no? Porque siento que el partido contra Cristal, a pesar de la derrota, el equipo jugó bien, no jugó mal. Y eso te trae un poco de tranquilidad en ese sentido porque te vuelves a encontrar con lo que estabas planteando en los partidos anteriores, ¿no? Creo que estuvimos bien. Defensivamente hubieron algunos errores, sí, de todas maneras, porque Cristal es un equipo que te somete y que juega, pero creo que estuvimos mucho más concentrados y ofensivamente estuvimos claros, si se podría decir, porque no pudimos concretar las opciones que tuvimos. Pero creo que el equipo jugó bien y con esa sensación nos quedamos tranquilos de poder afrontar ese partido que va a ser también más importante. Si tuvieses que elegir los dos mejores partidos de la presente temporada, para ti, ¿cuáles serían y por qué? Creo que contra Cristal, por lo que te comenté, por cómo vino el equipo. Y no sé, creo que... ¿Alianza? Sí, me parece que contra Alianza y contra ADT, que me parece que contra ADT también fue un partido muy bueno, a pesar de que no se vio, pero el equipo jugó muy bien y en la altura pudimos sacar un buen resultado que ha sido complicado para algunos equipos del llano poder sacar resultados positivos en la altura. Muy bien, Marcio. Muchas gracias por haber estado con nosotros. De hecho, esperemos ver un lindo partido, ¿no? Porque se va a jugar en simultáneo el de ustedes y el de Huancayo frente a Bois. Así que vamos a estar todos pendientes de estos dos partidos. Sí, la idea es que salga un bonito partido y que el público en sus casas y en el estadio disfrute, que es lo más importante, ¿no? Lo que se tiene que vivir dentro de un estadio y, bueno, en las casas también. Así que espero que salga todo bien. Y, bueno, aquí también gracias por la entrevista. Les mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Marcio. Gracias. Bendiciones para ti y para tu familia. Que sigan los éxitos. Gracias, hermano. Un abrazo. Cuídense. Ahí está el buen Marcio Valverde, ¿no? Lo que va a ocurrir este domingo por la tarde en Suyana y en el otro compromiso en Lima, ¿no? Entre... ¿Qué es lo que va a ocurrir este domingo por la tarde? ¿Qué es lo que va a ocurrir este domingo por la tarde? Es lo que va a ocurrir este domingo. ¿Qué es lo que va a ocurrir este domingo por la tarde? Gracias.